saludos y bienvenidos a para servirle en este nuevo episodio dialogamos con marianji marimar paula y jocelyn ellas forman parte del equipo de network de voluntarios esto es una iniciativa que busca unir a líderes de organizaciones empiezan de lucro en puerto rico para que a través de su grupo de whatsapp y página de facebook se puedan unir colaborar y continuar apoyando a las diferentes comunidades en puerto rico te invito a que conozcan más de esta iniciativa en su página de facebook como siempre le recuerdo que nos puedes seguir en todas las redes como para servirle punto pr compartir este episodio con sus familiares y amigos y suscribirse al canal de youtube sin más pasamos ahora junto a este episodio del network de voluntarios con marimar paula marianji y jocelyn que disfruten saludos bienvenidos a otro episodio de para servirle en el día de hoy me acompaña marianji marimar paula y jocelyn para hablar del network de voluntarios y conocer un poco sobre esta iniciativa bienvenidas hola gracias muchas gracias saludos saludos claro para como siempre la y en este caso no va a ser la excepción me gusta siempre comenzar como la pregunta básica no de qué es el servicio para ustedes me gustaría conocer un poco de la la opinión de cada uno que vamos como un poquito ahí en around the tables o que maría ni siquiera empezamos contigo y vamos por las demás compañeras ay bien ok yo pensé que ibas a empezar con otra pero está bien vamos a ver servicio que para mí servicio es el darte o dar algo desinteresadamente o sea como que digo también está el servicio al cliente que ya es ahí que te están pagando verdad que hay dos tipos de servicios pero si es como que dar alguna parte de ti y en ese y en el podcast que ahora mismo estamos estamos hablando de organizaciones infinites lucras y que si sería desinteresadamente claro sí que bueno que mencionas eso nunca yo creo que nadie nunca había dicho eso porque pero realmente está el servicio al cliente no y el servicio no hace su trabajo pero sí sí en este caso más así como desinteresadamente alguna de las demás chicas que quieran abonar yo diría que eso que dijo marianji es perfecto darse a los demás dar verdad de su tiempo de su amor y y bueno pues de de lo bueno que uno puede brindar añadiendo a eso creo que sí o sea no únicamente algún artículo o algo o una ayuda monetaria sino mayormente el servicio que muchos podemos hacer es simplemente brindar de nuestro tiempo a alguna compañía y una escucha a las personas prácticamente ya dijeron todo pero sí es dar desinteresadamente sin esperar recibir nada a cambio y ser altruista me encanta me gusta mucho eso me gustaría fíjate ya que este episodio es un poco diferente tenemos a cuatro chicas acompañándome me gustaría que un poquito cada una quién la quienes son y se den una introducción no de la que es mariana y quien es marimar y quien es pablo y quien es jocelyn ok pues parece siempre voy a empezar conmigo podemos rotar primero empieza con marimar pues mi nombre es marimar la costa yo ya me gradué el año pasado de psicología y este estoy en proceso verdad de saber que cuál es la próxima etapa en mi vida y nada este las conocí a ella y de ahí surgió este combo y para poder ayudar y pues como me gusta la psicología y ayudar a las personas de voz social pues me encantó bienvenida ella no dijo que toca guitarra que cantan no dijo varias cosas pero eso eso es importante canta súper bien no tiene que ver con el punta pero siempre he querido dale abunda porque siempre he querido aprender a tocar guitarra ok yo canto toco guitarra me encantan las bellas artes todo tipo de instrumentos yo quisiera aprenderlo y me gusta un poco la producción de música yo soy bien artística de literalmente todas las artes pero nada super Jocelyn quien es Jocelyn Acevedo cuéntanos un poquito de ti yo estoy a punto de graduarme del colegio en Mayagüez con un bachillerato en artes plásticas tengo una secuencia en italiano y estoy próximamente a hacer mi práctica de maestra en arte y eventualmente pues pienso hacer una maestría en educación especial guautismo wow paula bueno pues yo soy paula tengo 22 años soy colombiana me mudé a puerto rico cuando tenía 6 años donde he tenido la oportunidad de conocer a gente maravillosa la gente de la isla me ha enseñado muchísimas cosas estoy en mi cuarto año de bachillerato estudio biología celular molecular en la universidad de puerto rico en el recinto río piedras y el próximo semestre el próximo año porque ya empezamos este nuevo semestre verdad voy a iniciar mi phd en neurociencia wow esto está súper interesante y yo soy orgulloso de estar en una universidad de puerto rico de río piedras que callito y jerezana y y marianji ahora te toca a ti pues mi nombre es marianji este también estudié en la yubi actually contabilidad y ajá lo tengo en mi corazón pero después de 10 años trabajando en contabilidad quise como que hacer un poco de de pivot me la cambié un poco y me vine a mayagüez estoy haciendo una maestría en gerencia entonces este he trabajado contabilidad sin fines de lucro así que he estado súper metido en organizaciones sin fines de lucro y ahora mismo también trabajo en el centro de negocio del colegio que es un centro que ayuda a a estudiantes a profesores y a la comunidad a montar a sus negocios o o cualquier duda que tengan en el proceso de de montar un negocio ¿verdad? entonces justo también me está tocando a las organizaciones sin fines de lucro o sea ayudarlas a ellas pues pues a buscar su exención a las dudas que tengan hacer propuestas ¿verdad? pues todo toda esa parte este así que eso sí nos conocimos todas en en distintos veranos que hacíamos como que voluntariado por una residencia que se llama Acacias y una que se llama Tu Revista y coincidimos todas nos dimos cuenta que todas nos encantaba esto o sea que lo que teníamos como que bien de corazón y que lo queríamos hacer así como que más no solo de verano en verano sino como que más más veces en el año y nos unimos como que para hacer algo ok y yo creo que eso es un súper buen puente para explicar qué es el network de voluntarios es la razón por la cual la María Angie me contactó y conocí sobre ustedes me parece que es una iniciativa súper necesaria en Puerto Rico y yo creo que va de la mano también con este espacio que estamos a ayudar a nuestra isla de alguna forma qué es el network de voluntarios cómo surge cuando nace la que quiera dar la me gusta como Paula lo explica bueno me gusta todo Marimar también todas Paula lo explica súper bien bueno pues yo yo pienso que en verdad la idea obviamente supongo que fue de María Angie y de y de Alice ellas verdad crearon tuvieron como esta iniciativa y luego nos dieron la oportunidad de integrarnos y pues aportar María Angie me corrige si estoy mal porque yo estoy aquí hablando sí y nada para mí el network de voluntarios es una organización verdad que es necesaria y esencial y sirve como puente para comunicar distintas organizaciones sin fines de lucro para que puedan llegar a más gente y tener un mayor impacto en la comunidad puertorriqueña yo creo que ahí estaba lo explicaste súper bien Paula yo creo que si quieren me gustaría saber cuándo surge estaba leyendo un poco en la red de cuándo fue el comienzo de esta iniciativa pero para que la audiencia la conozca cuándo es que se deciden unir María Angie mencionó lo de que trabajaron algunos veranos de voluntaria juntas en diferentes organizaciones cuándo es que surge esta iniciativa esta iniciativa esta iniciativa surge a raíz de los terremotos ocurridos en enero del año pasado donde se comenzó a ver como la gente pues querían llevar suministros y ayuda pero no estaban haciendo muy efectivo porque no se sabía exactamente qué se necesitaba mientras que otras cosas sí ya estaban de más y se creó el María Angie y Iris crearon el chat de Whatsapp donde se conectaron varias organizaciones para así poder hacer una logística y crear una red de información para saber exactamente a dónde y qué llevar para así ser de forma más efectiva llevar la ayuda más directa y mencionaste lo de Whatsapp eso me parece súper genuí súper interesante sí primero salió el chat de Whatsapp y eventualmente se fue creando la página de Facebook y pues ahí comenzaron entonces a surgir más información porque no únicamente ayudamos en los terremotos de enero sino que igual para la tormenta y salida o cualquier evento que surgiera en el año se comparte información para las organizaciones sin fines de lucro o para pequeños negociantes o cualquier información ahora con la pandemia ¿no? y pues tratamos de compartir cualquier servicio que sea la ayuda para la comunidad y lo que lo que mencionaba en el grupo me parece que como que a veces uno tiene tantas cosas las redes los e-mails pero no si tiene muchos grupos en Whatsapp y uno está pendiente a lo que la gente le hizo que es como que le está llegando la comunicación directa a las personas más accesibles que a veces uno trata de hacer cosas muy elaboradas pero un grupo de Whatsapp puede resolver la situación de manera súper fácil y la verdad y la verdad digo perdón que te interrumpen pero que nos pasó o sea que en verdad Paula todas estuvieron desde el principio no es que solo fuimos a Lillo sino que todas a Jocelyn y Marimar 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 vivimos en el oeste y los terremotos aquí se sintieron un montón entonces era como que vamos a ayudar pero no podíamos salir o sea las fotos de las carreteras estaban como que o sea con un montón de escombros o sea todo dañado y era como que o sea cómo podemos ayudar sin ponernos este sin perjudicarnos a nosotros ¿verdad? o ponernos en peligro y luego este cómo ayudar si en verdad no es que teníamos ni chavos ni que no sé un truck no teníamos cosas no teníamos cosas para ayudar pero decíamos pero qué podemos hacer para que esto sea efectivo punto y dijimos mira hay que comunicarnos hay que comunicarnos porque hay demasiada gente llevando ayuda hay demasiada gente yendo al mismo pueblo hay mucha gente esa como que y ya habíamos escuchado varias amigas nuestras que nos decían mira yo fui a Ponce y habían demasiados suministros cuando yo fui ¿verdad? entonces era como que espérate estoy segura que le hace falta a otra gente o sea era como que entre todas estábamos como pensando mira vamos a tirarnos con esto que es un chat o sea pequeño sencillo y los que se quieran unir que se unan y los que no pues nada y y sí que han entrado y salido mucha gente pero seguimos o sea ahora sigue activo y seguimos con 80 personas que tú sabes que normalmente los chats la gente se va rápido como que ya o los ponen en mute exacto exacto o sea que sí que ha sido efectivo y y les quería yo creo que o sea lo que tú mencionas Mariani va de la mano con lo que dijo Jocelyn ahorita también ofrecer tu tiempo o sea no necesariamente tenían ustedes que ir directamente a hablar a los municipios donde estuvo los terremotos sino ayudar en esa logística de que otra gente que tenga los servicios tenga los productos para ayudar a las comunidades pues lo hagan yo creo que eso como quiera pues obviamente va al servicio estamos ayudando de alguna forma regalar la voz organización toda la parte de logística pues es súper importante que yo creo que en Puerto Rico hay mucha gente que quiere ayudar pero tampoco sabe cómo o en dónde no sé si piensan lo mismo sí mucha gente quiere ayudar y incluso yo que o mucha gente se puede identificar conmigo que tenemos limitaciones por ejemplo falta de transportación o vivimos muy lejos de por ejemplo la metro que ahí es que es donde hay mucha gente que se conecta pues esta forma era genial porque así puedo aportar un poquito desde donde yo estoy sin tener que salir y más después de la pandemia que ahora nadie podía salir así que ahora la red de comunicaciones pues nos ayuda un montón este tipo de herramientas y cómo para verdad yo verdad ahora formé gracias a María que formé parte de me uní al grupo pero cómo las personas si alguien trabaja en la necesidad de lucro o es voluntaria en la necesidad de lucro cómo se une a ustedes y quiénes específicamente son las personas que quieren que se una a la iniciativa al grupo de WhatsApp en particular también ok pues yo creo que María Angie o Paula tienen más información de eso pero voy a hablar rapidito pues yo pienso que cualquier persona que esté por ejemplo sea líder de alguna organización sin pires de lucro o tenga conexión con alguna organización que sea un vocal o representante o lo que sea rapidito puede enviarnos un mensaje como mucha gente ya lo ha hecho o nos pueden contactar personalmente con la información que tenemos en los emails o los números que tengamos en la página y nosotros evaluamos ok pues tú te vas a presentar en el chat que es el primer lugar de conexión preséntate de qué organización tú eres y de dónde tú eres importante y cómo tú vas a ayudar y eso perfecto y él le puede salir por Facebook o por el email básicamente también es lo principal habla y vas a decir algo disculpa Omar si no yo iba a decir que lo que Marimar dijo verdad como que está súper bien y simplemente quería añadir que en en el grupo siempre había hay un ambiente muy de mucho respeto de respeto mutuo nunca se ha visto un un mensaje fuera de lugar lo más fuera de lugar es como feliz navidad feliz año verdad que se sale como de lo del chat pero es como un ambiente muy sano y como que todo el mundo tiene claro cuál es el objetivo del chat yo creo que eso verdad también algo y podemos hablar de eso también yo creo que ustedes son un vivo ejemplo de eso pero a través del servicio uno crea amistades y crea verdad algunas veces se convierten hasta casi en familia que pues es normal que es un navidad un feliz día de las madres hay alguna madre en el grupo ese tipo de cosas que pues yo creo que eso es súper bueno y qué bueno que lo mencionas porque a veces los grupos se vuelven la gente empieza a compartir memes o compartir el forward que te enviaron y sí sí te entiendo y qué bueno que se mantiene así para que el mensaje se quede siempre en la misión enfocada y añadiendo también hay muchos líderes de iglesia o sea de distintos tipos de religión o sea como que que la misión de todos el interés de todos es ayudar a alguna comunidad alguna necesidad y como que todos nos unimos en eso y pues nunca se habla de las diferencias sino siempre estamos hablando de mira quién le hace falta esto o quién puede ayudar acá o quién conoce a alguien que pueda donar esto o sea que hay mucha hay mucha colaboración sin importar a mi organización no sé como que no hay mucha no hay la gente no está celosa de sus organizaciones sino que hay mucho como una empresa muy inclusiva exacto que se nota que la gente de verdad quiere que la ayuda llegue o sea que las necesidades se cubran y eso ha sido súper chévere pero nosotros buscamos que venga gente pues ya sean voluntarios como tal o líderes de su grupo de voluntarios o también pueden ser líderes de la organización o sea tenemos gente que son los presidentes de la junta o sea tenemos variedad de gente pero que nos conectan o sea que en verdad son buenos o sea que a veces uno dice como que yo no sé qué voy a hacer o sea no sé cómo 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 actuar aquí pero sí que nos dicen mira yo tengo este contacto o sea y nos compartimos las cosas que yo creo que la colaboración como como ustedes ven verdad esto esto sin duda es un vivo ejemplo de colaboración cuán importante ustedes creen que es la colaboración dentro de este tercer sector en Puerto Rico verdad para poder ir ayudando a diferentes comunidades ir ayudando a Puerto Rico cómo cómo ven ese rol pues la colaboración es importante porque si esperamos a pues a la burocracia o a sistemas como que que son un poquito más altos pues a veces se tarda un montón de tiempo en lo que buscan permiso verdad y estar tener un como un sistema de cultura colaborativa las personas pueden ayudar más rápido a quien está al lado y así entonces su calidad de vida puede mejorar este ya sea en horas días no tienen que esperar meses ni años y una opinión mía personal es que hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro muchísimas iniciativas hay muchas ganas de ayudar este que de repente uno uno solo conoce las grandes verdad pero de repente pues nos llegaban pues notificaciones de de iniciativas pequeñas o de iniciativas de una sola persona que dijo mira yo voy a hacer una compra para todo el barrio o lo que fuera verdad o sea que hay hay muchas ganas que yo lo que pienso es que falta un poco más de de alianza o sea como que de unirnos unir los esfuerzos o sea que estamos haciendo un montón cada uno individual pero si nos unimos o sea con los intereses comunes yo creo que podemos llegar a más a impactar a más gente que eso es como que algo que también que nos gustaría hacer estoy más de acuerdo no puedo estar yo creo que falta falta un lugar centralizado no solamente para las organizaciones poderse ayudar entre ellas sino también para la gente común que no forma parte de estas organizaciones para poder ir al lugar y ok aquí yo puedo quiero ayudar a niños quiero ayudar a adultos mayores y eso algún día también es parte de la misión de este espacio también poder brindar información centralizada no tener que seguir a 100 páginas en Facebook pero yo creo que yo me he dado cuenta también que la colaboración entre las organizaciones es clave y yo creo que ellas también con las que he ido hablando muchos de ellas se han dado cuenta yo creo que a través del tiempo que tienen que llevar el mensaje de colaboración entre ellas para que la gente no las vea como competencia porque muchas veces pasa por ejemplo que la gente vea por decir un ejemplo vea Susan G. Comen versus Asociación Americana Contra el Cáncer pero realmente son dos diferentes atacando a dos problemas bien diferentes que pues es también llevar el mensaje de que hay que ayudarnos todos entre sí no yo estuve viendo su página y moviéndonos un poquito al 2020 y estuve viendo su página un poquito de los resultados que pudieron lograr en el 2020 luego de que comenzaron con esta iniciativa después de los terremotos me pueden comentar un poquito de cómo finalizaron el año qué resultados pudieron ver en esta iniciativa bueno pues como comentaba no únicamente fue para los eventos de los terremotos sino para la tormenta y saía que buscaron entre las organizaciones llevar esa ayuda directa a las personas afectadas con la pandemia se compartieron webinars o talleres de salud emocional salud física o cualquier otra ayuda para los negociantes o incluso para las mismas organizaciones sin fines de lucro para que conocieran verdad cómo hacer el voluntariado manteniendo todos los cuidados y los protocolos y creo que fue muy efectivo este a medida del año se fueron uniendo cada vez más organizaciones y personas individuales simplemente con las ganas de ayudarnos y pues como decía María Andy terminamos con 80 organizaciones y fundaciones en el chat durante este inicio de año que llevamos apenas unos días se nos han unido también así que creo que ha sido un año de mucho éxito y ahorita mencionaron que algunos de ustedes viven en el área de este en las organizaciones que están en el chat cubren todo Puerto Rico no solamente el área de este no para sí eso es súper efectivo también porque nos ha pasado que por ejemplo pues quizás hay una organización en el este que atiende a madres solteras ¿verdad? entonces pues una organización en en San Juan pues estaba preparando pues unas cosas específicas para esa comunidad y una gente en el oeste también o sea que hay de repente decían mira yo hay un viaje que va para San Juan que te puedo hacer llegar esto o sea de repente entre todos pues nos fuimos uniendo y sí que que llegamos del este al oeste o sea como hemos llegado a todos los pueblos gracias a Dios y eso gracias a las organizaciones no solo o sea nosotros estamos de comunicación o sea ellos son los que se mueven y hacen todo por llevarte un torito ¿no? como que ese enlace hace falta y también quería preguntarle no solamente obviamente los terremotos pues fue un problema mucho de suministros hogares etcétera pues la pandemia ha sido mucho problema de salud también de ¿verdad? de mantener la población enfermada para con toda la parte ¿no? de salud de bienestar también emocional etcétera ¿qué otro? todas las organizaciones las 80 están divididas hay de todo un poquito no solamente en estos dos me imagino que hay de madres solteras que hay de niños ¿qué otras organizaciones hay que fueron parte del grupo? hay organizaciones incluso de de ingenieros que ayudaron a localizar personas que necesitaban revisar las estructuras de sus casas hay organizaciones que igual que son de fundaciones caritativas que eso es lo más que hay pero también hay de otras cosas de si alguien me puede ayudar aquí pero hay organizaciones que se encargan de los niños y jóvenes hay de adultos mayores y como dice también ingenieros hay una variedad de todos los hay personas específicas que se encargan de llevar alguna iniciativa que tienen para una comunidad de ellos ya sea con arte o con música para la salud mental hay diferentes cosas super sí tocando un poquito de todo perdón como que para añadir que también se ha visto mucha gente que ha hecho recolecta tuvimos verdad como que una chica que se encargó de hacer femkits y todo hizo más de 200 y lo distribuyó por toda la isla y más que todo en el área oeste porque fue precisamente cuando pasó lo de los terremotos entonces pues cada uno verdad como que tiene hay diferentes organizaciones con diferentes fines y pues la idea es como ayudar conectar a esas organizaciones con las personas que requieran de ese servicio para que tengan un servicio más inmediato más personalizado verdad que como el servicio más apropiado para tratar o no sé suplir esa necesidad y yo creo que pregunté eso para que la gente sepa que en el grupo hay de todo y si conocen no importa que esa organización que trabajen o que conozcan o que tengan una alianza puede formar parte del network y seguir nutriendo a esta iniciativa me gustaría conocer de cualquiera de ustedes qué planes tienen para este año ya es un año luego de los terremotos ya llevan un año con esta iniciativa qué planes están mirando para este 2021 ok pues para este nuevo año pensamos seguir con la red queremos que esto sea permanente no por una situación queremos obviamente crecer que haya más organizaciones más voluntarios a veces vemos que nos compartimos muchas actividades desde mira hace falta ayuda acá allá y quizás no siempre podemos decir mira yo conozco a alguien ¿verdad? o sea que mientras más gente se conecte pues mejor porque llegamos a más personas claro queremos fomentar lo de las alianzas también o sea unirnos para unir los esfuerzos no sé aquí me corrigen si me falta algo pero sobre todo es crecer impactar más gente y que ah bueno esto sí que algo así como que lo tengo así bien en mente es que o sea que todos tengamos como esa mentalidad de siempre ayudar al que tengamos al lado o sea que no sea solo pues que venga un terremoto lo que sea sino que siempre pues mira si tengo un vecino que es mayor y sé que no sé que pueda necesitar ayuda pues esté pendiente o sea que que tengamos esa cultura cada uno que yo pienso que los puertorriqueños lo tenemos pero pero como que quizás falta un poquito más desarrollarlo de estar pendiente del que está al lado de las necesidades del que está al lado yo creo que los terremotos y en María y los huracanes María, Irma, etc no ese factor de estar pendiente salió como a flor de piel de pues tenemos que estar pendientes de nosotros mismos de nuestros vecinos de nuestros familiares de los adultos mayores etc ¿no? más que nunca ¿algún otro plan que alguna de las chicas quieras compartir o más o menos María Angico cubrió los planes para el año? María Angico cubrió todo ajá no, 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 yo creo que María Angico lo cubrió súper bien pero sí que este tipo de plataformas nos ayudaría muchísimo a seguir llegando a más gente y eso también es algo que queremos seguir ¿verdad? como que si se da la oportunidad pues seguir participando en este tipo de actividades porque pues promocionar este tipo de servicio siempre es importante porque pues nosotros 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 tenemos la oportunidad de proveer proveerlo y de gente muy linda que se ha unido al chat que nos ayuda muchísimo y que hace esto posible pero si nadie lo conoce pues no no se hace mucho así que eso es como que otras las metas que tenemos en este año tratar de promocionar un poco más la iniciativa Sí aunque suena bien un cliché pero lo que no se promociona no se vende y de cierta manera hay que promocionarlo y cosas buenas que por eso aquí también tenemos un espacio para el resto del año que necesiten podamos ayudarnos en colaboración Paula te quería preguntar una pregunta un poco diferente pero ahorita hablamos que como tuviste al principio pues estudias en la Universidad de Puerto Rico pero eres colombiana me gustaría saber esa combinación de cómo te sientes en Puerto Rico ¿por qué ayudar a las comunidades en Puerto Rico? ¿dónde nace ese amor a nuestra isla? Bueno yo como te comenté llegué a los 6 años a la isla así que yo con mucho orgullo reconozco y digo que soy colombiana pero también soy consciente de que la gente puertorriqueña me acogió yo crecí en Puerto Rico ahora mismo no me encuentro en Puerto Rico pero puedo decir en esta isla ¿verdad? y obviamente pues yo le debo mucho porque me ha dado los valores los principios he tenido la oportunidad de conocer a gente divina muy bonita que aporta a mi vida y yo siento que la comunidad puertorriqueña tiene un sentido de servir muy fuerte en mi colegio se hacía servicio comunitario hay muchas organizaciones como dice María yo tuve la oportunidad también de servir servíamos como después de salir del colegio ¿verdad? yo en mi caso ¿verdad? María yo estaba en el colegio igual que yo pero sí como que ella nos guiaba junto con otras chicas que pues siempre hay la gente puertorriqueña es muy como muy dada al servicio y claro o sea esta isla me dio la oportunidad de crecer y verdad como evolucionar de alguna forma así que como no devolver algo que la gente puertorriqueña me ha dado a mi por eso pues donde sea aquí en Colombia se necesita mucho servicio en todo el mundo se necesita servicio pero en estos momentos yo estoy en Puerto Rico yo vivo en Puerto Rico así que en Puerto Rico es que me toca servir pero en donde quiera pues que verdad como que yo pues en mi caso pues soy creyente así que en donde Dios me ponga si me da la oportunidad de servir pues ahí será espero verdad uno siempre dice pero después es que se pone fuerte y uno pues yo espero que así sea verdad que con la boca pues siempre dicen que es como que un mamey pero eso es lo que se intenta sí yo creo que me parece súper brutal la historia porque es ayudar de nuestros espacios ¿no? y en tu caso pues este espacio actual es Puerto Rico y desde aquí pues ayudar a este espacio en Puerto Rico cuando verdad la puerta es que de la vida pues estoy en otro lugar pues en ese lugar y a lo mejor seguir ayudando a Puerto Rico verdad desde afuera pero yo creo que es un vivo ejemplo de que uno puede ayudar a nuestras comunidades desde no importa verdad dónde ¿no? y cómo sí el mundo es nuestro o sea está dividido pero es de todos exacto hablando de eso y ya que ustedes cuatro están aquí siempre me gusta hablar un poquito sobre esto ahorita hablamos ¿no? del rol de la colaboración en echar a Puerto Rico hacia adelante etcétera me gustaría saber si ustedes ¿no? la opinión su opinión ¿no? en cuanto al rol de las organizaciones sin final de lucro en Puerto Rico ¿no? hay como dijo ahorita hay miles en nuestra isla mucha gente solamente conoce a las grandes pero ¿cómo ustedes ven ese rol? si quieren podemos empezar con vamos a ir podemos ir con la que quiera comenzar hay que ser sin fines de lucro ¿verdad? como dice la palabra misma pues no se lucran de por sí sino que ayudan a los demás y esa esa cultura de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio es excelente para que en la sociedad no estemos que en la sociedad como que no estemos este indiferente a los demás que sino que estemos pendientes siempre a las personas que pues que necesitan ayuda y que nadie más ve pero nosotros los vemos o esas organizaciones los ven que se necesita atacar el problema pues yo pienso que eso ¿alguien más comenté? me encantó que dijeran los efectos indiferentes yo creo que sería responsable estar indiferente ante ver una persona sin hogar en la calle ver una persona en ciudad de rueda que no tiene estacionamiento porque se lo están quitando hay muchas cosas que uno debe de no ser indiferente ante ellas y tomar acción de donde uno pueda ¿alguna de las demás chicas quiere apoyar a lo que dijo Marimar? yo diría también que al ser sin fin de lucro ya lo dijo Marimar pero es un poco ya te está diciendo mira lo estoy haciendo de corazón ¿verdad? o sea como que porque no voy a pasar todo este trabajo ¿verdad? o no voy a dedicar toda mi vida toda mi misión pues a algo que que realmente no me interesca o que yo le estoy buscando un interés detrás ¿verdad? que lo más seguro también hay hay de todo en la vida pero que que yo pienso que ese rol de de servicio a la comunidad de dar ¿verdad? de de llegar a las necesidades de también como que ese rol individual yo pienso que las organizaciones sin fin de lucro tienen como una una relación bien personal con las comunidades con con la gente ¿verdad? como que más que quizás pues que un negocio o que el gobierno o sea como que no sé como que es otra cosa o sea ya tú rápido dices es sin fin de lucro como que estoy en buenas manos ¿verdad? como que es un poco inconsciente pero en el sentido de que de que aquí la gente tiene corazón ¿verdad? no sé si si usted entiende lo que quiero decir pero pero eso que es desinteresado lo que dijo María y María añadiendo a lo que dice María y Angie se sienten más en confianza ¿no? en buscar ayuda en las diferentes organizaciones se pueden acercar quizás les queda más cerca se les hace más fácil que ir a alguna otra organización gubernamental o o algún otro servicio ¿no? que conlleve más costo a más distancia porque quizás no tienen la transportación para llegar a la oficina pero si al lado quizás en el pueblo hay algún servicio comunitario en lo que le pueden proveer ayuda sí ya que María y Mario Mar mencionaron lo de sin fines de lucro pues yo puedo mencionar algo con respecto a la organización ¿verdad? que la organización es una palabra grande y pues normalmente cuando hay organización es porque se requiere o sea la organización se requiere cuando hay una o cuando hay dos o más personas ¿no? entonces ese sentido de colaboración también es algo que aporta muchísimo a que a que se logre algo ¿verdad? la diversidad siempre permite que uno tenga más ideas y más ideas pues hace ¿verdad? como que que uno tenga más planes se lleven a cabo y un mejor como una mejor logística y un mayor impacto Sí y las organizaciones a través del tiempo ¿verdad? redondeando un poco lo que mencionan cada una estas organizaciones de 50 lucro en Puerto Rico conocen de primera mano las necesidades ¿no? de las diferentes comunidades a las que sirven que pues yo creo que ellas son los por eso es que es bueno enlacernos con ellas porque ellas son los que saben a lo mejor yo que vivo en San Juan pues no conozco algo que esté pasando en Aria Oeste y hay una organización en esa zona que sí sabe pues puedo unirme y colaborar con ellos para para cerrar me gustaría que cada ¿verdad? ustedes son jóvenes ¿no? y ustedes han llevado lo que hablábamos al principio del servicio a otro nivel ¿no? y lo han convertido en una pasión de su vida ¿no? con este proyecto con esta iniciativa me gustaría que ¿verdad? que le den un mensaje a otros jóvenes que pues a lo mejor han servido una vez la escuela superior y nunca han hecho más nada y están desde ese espacio pues en otros espacios no apoyando a sus comunidades y realmente pues ese llamado a que que sirvan sean voluntarios ¿qué le dirían a ustedes? bueno pues yo diría que el primer paso de verdad es como que tener un interés genuino en servir a la comunidad una vez uno ya tiene como que el interés lo demás pues pues no es que viene dado pero sí es más fácil ¿verdad? ese sería como que el primer paso y nada que es muy bonito dar porque al final pues uno da pero uno recibe más de lo que da así que pues como que lo que yo le diría a las personas que que están buscando como ese deseo de servir y habiendo de eso como decía al principio quizás muchos piensan que voluntario quizás es dar alguna donación monetaria y dicen no tengo dinero para comprar quizás una cama un mueble a alguien o una compra pero sí el tiempo en que tú vayas y hables con las personas no únicamente le estás proviendo un servicio a ellos sino a ti mismo como decía Paula o sea uno da pero recibe mucho más y esos 5 o 10 minutos con los que estuviste hablando con esa persona te vas a sentir espectacular de verdad que el sentimiento luego del servicio es muy gratificante tú sabes que ayudaste a tu comunidad un vecino o cualquier otra persona y dices yo no sabía que esa persona estaba ahí pero al ayudarla la conociste e hiciste incluso hasta puedes crear amistades o familias es algo muy bonito yo apoyo 100% uno recibe mucho más de lo que da cuando uno hace trabajo voluntario donde sea no tengo duda de eso yo creo que hace poco tuvimos un episodio de otros jóvenes que eran voluntarios y todo el mundo decía lo mismo y yo creo que lo podemos repetir mil veces para que la gente se lo sepa y rompan el hielo y sean voluntarios porque se van a dar cuenta en un día en una hora en 10 minutos lo que hagan que te lleva una experiencia de vida increíble Marimar Marianji ¿quieren añadir algo? sí yo pienso que es súper importante salir de tu casa hablar con la gente mirar escuchar como que a veces uno ni se da cuenta que quizás la persona que te parece más fuerte quizás necesita no tiene a nadie que le escuche o no tiene a nadie que le ayude a hacer la compra o no tiene a nadie que no sé que le ayude a limpiar un poco no sé una parte de su casa lo que sea como que a veces uno no se da cuenta las necesidades que cada cual esconde detrás porque no es que vamos a estar así como que enseñando nuestras necesidades o sea que yo pienso que es súper importante eso como que salir mirar escuchar a la gente realmente que nos importe lo que pasa con cada persona y también nos pasó hace como dos veranos atrás que nosotros estábamos pues buscando hacer algo de voluntariado teníamos este contacto de la Casa del Peregrino que es en Aguadilla que es una casa que le dan comida hogar ropa a deambulantes y nosotros pues llamamos varias veces nos lo cogieron y nosotros dijeron pues vamos para allá yo creo que estábamos yo creo que estábamos todas las que estamos aquí y nada fuimos para allá y así un poco como que no sabíamos si nos iban a votar o sea no sabíamos si nos iban a decir adiós o sea me están perturbando y cuando llegamos nos dijeron mira justo hoy la cocinera se enfermó no pudo venir necesito que me ayuden en la cocina son hamburgers y papitas este por favor vénganse para acá y estuvimos ahí como que una hora preparándole el almuerzo y lo dimos pero fue algo como que mira uno ni se da cuenta lo que tú puedas hacer así o sea improvisado o hasta improvisado porque fue improvisado este y que y que pues igual soy creyente como que igual que Dios te pone esas oportunidades como que nada es casualidad y hay que como que estar más pendiente de de lo que pasa o sea más darnos más sí enrollarse las mangas también como que no tener o sea ustedes podrían haber dicho mira yo no no sé cocinar hamburgers o no me gusta no quiero salir en la cocina con olor a hamburgers pero es como perder el miedo y ayudarle lo que pueda sin dejar todo a un lado ¿no? de cierta manera entonces como tú viste enrollarse las mangas eso implica salir de tu zona cómoda porque a veces estamos bien cómodos y eso no nos hace ver ni escuchar este como que algún problema que alguien tiene al lado de nosotros y cuando nosotros salimos de eso pues podemos este verdaderamente pues escucharlo y va a haber una diferencia en la vida de otra persona sí escuchar se nos hace tan difícil yo yo pego de eso también hay que escucharlo a veces más de lo que hablamos antes de ir cerrando me encantó la historia que María nos comentó de Aguadilla y ese caso que tuvieron que ayudar en ese lugar me gustaría si alguno tiene alguna historia así que les haya marcado dentro de este ámbito del voluntariado que quieran compartir bueno en mi caso cuando fue lo de verdad lo del huracán María pues yo tuve la oportunidad verdad de con el colegio a mí me gustaba mucho como lo del servicio entonces gracias a eso un profesor pudo acercarse a mí un profesor que quiero mucho y me dijo mira Paula contacté al gerente de Coca-Cola y me comentó que iba a mandar 75 botellas de agua y en ese momento pues todo el mundo estaba en que si el agua que si la crisis porque fue muy o sea fue algo muy reciente a la fecha del paso del huracán entonces pues eso fue como sabes las carreteras no estaban como abiertas en todos los lugares con eso fue cogimos el carro pues que había disponible en la casa buscamos las botellas de agua y luego pues se distribuyeron pero fue un servicio o sea fue algo bien de el profesor me llamó y yo contacté a mis amigas porque yo realmente no fue que no sabía cómo hacerlo no fue que busqué una organización sin fin de lucro o verdad que esto fue cuando yo terminé mi mi colegio y todavía no había entrado a la universidad así que pues tampoco es que tenía un conocimiento muy vasto de lo verdad pues si todavía no lo tengo pues en ese entonces menos y fue así muy como muy muy recursivo llamé a mis amistades y mis amigas muy dispuestas y así nos dividimos y se distribuyó la ayuda en dorado en utuado en arecibo y pues fue como que esa experiencia de servicio me marcó muchísimo y le agradezco verdad como que a la vida que me haya dado esa oportunidad de de tener como que a gente muy linda alrededor mío que me que hizo posible que esto verdad como que se llevara a cabo y copiándome de lo que dijo Marimar ahorita salir salirte de la zona de confort porque podía haber llevado el mensaje a otra persona que lo hiciera o decir yo no tengo gente no tengo un camión o sea también estoy recibiendo a mi familia que también todos suprimos de la camarilla eso es un ejemplo salirse de la zona de confort para ayudar en el voluntariado yo puedo contar una historia pues yo desde la universidad yo siempre he estado metida en muchas organizaciones y siempre habían actividades de ayudar a de ambulantes o cosas así yo rápido como que me iba porque este pues me gusta eso de ayudar a los sectores que son ignorados y pues esta actividad de ambulantes pues yo que podía hacer nada verdad porque ya esta larga necesidad se encargó de la comida y que se yo pues yo yo como dije al principio de todo guitarra y eso pues yo traje mi guitarrita y como era el tiempo de navidad pues este nada más que dar parrandita por ahí y eso alegra a los de ambulantes y y no solo quiero decir que como que tienes que tener una organización o tienes que ser bien adulto para poder ayudar sino como que lo que tú tengas de talento tú lo puedes utilizar para brindarle alegría y tan solo brindarle alegría a alguien ya está ayudándolo me encanta eso Jocelyn en mi caso sería justamente el primer voluntariado que hice con las chicas que fue por una invitación y donde fuimos a una viven en un hogar donde viven personas mayores y fuimos a limpiar y realmente estuvimos como 15-20 minutos limpiando y hablando con la señora y para ella lo más importante fue esos 15-20 minutos de conversación que realmente la limpieza de la casa pero es que bueno que hoy tuve alguien con quien hablar entonces ahí fue como que te das de cuenta de que la necesidad mayor no era simplemente la limpieza de la casa sino era la necesidad de una compañía de alguien que te escuche que te encuentre una historia y creo que eso fue bien importante para seguir con la continuar con el voluntariado volvimos al punto de escuchar yo creo que cuando uno hace voluntariado uno se convierte en ese bálsamo para las personas que estamos ayudando que por ahí que ya son pero no tienen alguien ahí y pues nosotros nos convertimos en familia en amigos por un rato agradezco que hayan compartido esas historias yo creo que y espero que sirvan de motivación a otras personas para que puedan dedicar lo que puedan de su espacio en su tiempo con su talento ayudar a otras personas no tiene que ser una organización no tiene que ser una comunidad literalmente ayudar a tu vecino es importante agradezco también a chicas a Marimal a Paula a Jocelyn y a María Angie por acompañarme quisiera recordar nuevamente recordarle a la audiencia pueden buscar más información en el Facebook correcto del network de voluntarios así vamos a ver en Facebook para conocer más y formar partes y también en su página de web y pueden escribir a give at getpr a gmail.com para también conocer más información algo que se me esté quedando ahí cubrimos todo más o menos de las redes de ustedes algún mensaje adicional yo siento que he hablado un montón perdón no 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 claro yo te lo dije que yo aquí pueden este espacio es abierto para hablar de lo que necesitemos no que o sea era más que todo relacionado a cómo nos podían ayudar a nosotros verdad y pues lo primero pues verdad tener el interés de ayudar y pues si hay personas que conocen de otras organizaciones infinites de lucro que creen que se podrían beneficiar de nuestro chat o que nos podrían ayudar verdad a llegar a más personas pues que es el espacio ideal para pues para que nos hagan llegar el contacto y de igual manera si conocen de personas que necesitan algún tipo de ayuda también hacérnoslo saber para que nosotros hagamos lo que lo que está en nuestras manos y brindarles la ayuda más adecuada lo que lo que se pueda y nada y si se puede si pueden compartir información pues también eso nos ayuda muchísimo por ejemplo cuando pasó lo de la tormenta a Isaías nosotros tuvimos como una iniciativa se recolectaron muchas cosas pero fue gracias también a que mucha gente compartió el flyer de que nosotros estábamos recolectando este tipo de suplementos que son necesarios comida a la tarde como cosas de aseo personal así que pues nada como que hay muchas formas de ayudar y esta sería como que una de las maneras en las que nos podrían ayudar a nosotros como que a la organización de en el world de voluntarios perfecto y han estado las redes durante toda la entrevista en la parte de abajo que es cuestión de como dijimos escribirle por facebook un email y ustedes rápido las enlazan y las forman parte del grupo nuevamente gracias por formar parte de este espacio saben que tienen a quien para servirle las puertas abiertas para colaborar en lo que necesiten para juntos ayudar a Puerto Rico en lo que podamos muchas gracias muchas gracias de verdad y también gracias a las que están en el network que gracias o sea que en verdad es un grupo colaborativo como hemos dicho somos todos y aunque aquí solo estamos cuatro o cinco somos esas 80 personas que estamos como que tratando de hacer un impacto y ahora tú también estás en este esfuerzo así que súper bienvenido que lo que necesites pues estamos aquí también y gracias por interesarte en nosotros claro hay que darle como dijimos ahorita a los que no se promocionan en ese evento hay que darle promoción y voz a las cosas importantes y buenas en Puerto Rico nuevamente gracias a ustedes a la audiencia les doy las gracias también por apoyarnos en otro episodio más de para servirle les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como para servirle punto pr suscribirse al canal de youtube y compartir esto con sus familiares amigos y en este caso es bien importante que lo compartan para que formen parte del network de voluntarios de Puerto Rico que están cuatro chicas y 80 personas por la parte de y están haciendo buenas cosas en nuestra isla muchas gracias por su tiempo y recuerden que aquí para servirle chau